... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición... ...del informativo local de televisión Los Palacios... ...Los Palacios hoy estamos a jueves 22 de junio... ...y antes de entrar en materia... ...les adelantamos las noticias más destacadas de la jornada. El Ayuntamiento Palacios hoy hace entrega de los diplomas... ...a los agentes de salud de la segunda promoción... ...y de la tercera en reconocimiento a la formación adquirida... ...de forma voluntaria... ...y la labor desarrollada por estos jóvenes de la localidad. Izquierda y Progreso Izquierda Unida muestra su rechazo... ...a la nueva subida de impuestos aprobada por el Partido Popular... ...y que afecta a los autónomos. ...marcha azul del Colegio Público María Doña... ...para culminar el proyecto por unos océanos y mares limpios. Y en deportes, el equipo infantil de la Liara Balompía... ...asciende a segunda andaluza... ...al quedar en una plaza vacante los verdisblancos... ...terminaron segundos la liga. Y comenzamos ya a contarles estas y otras noticias... ...que forman parte de la actualidad de la jornada. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...ha hecho entrega de los diplomas acreditativos... ...a los agentes de salud pertenecientes... ...a la segunda y tercera promoción en reconocimiento... ...a la formación adquirida de forma voluntaria... ...y a la labor desarrollada por estos jóvenes de nuestra localidad. Dentro del marco del Plan de Actuación Local... ...de Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas en Menores... ...puesto en marcha en 2013 por el Consistorio Palaciego... ...con la presencia de representantes... ...de diversos colectivos implicados... ...surgió la necesidad de crear la figura del joven agente de salud... ...como estrategia de acercamiento a la población juvenil... ...en distintas áreas relacionadas con su salud física y mental. La Delegación Municipal de Sanidad y los demás participantes... ...establecieron como objetivo la formación de jóvenes... ...que pudieran actuar entre sus iguales... ...como promotores de hábitos de vida saludable... ...y poder prevenir conductas de riesgo en los adolescentes. Se trata de jóvenes estudiantes con edades entre los 12 y los 18 años... ...seleccionados a través de los distintos centros educativos... ...y que presentan cualidades como empatía, liderazgo, compromiso... ...y responsabilidad. Jóvenes que en su tiempo libre de forma voluntaria... ...asisten a talleres de formación en diversas materias... ...como alimentación saludable y ejercicio físico... ...habilidades sociales, prevención del consumo de alcohol... ...de sustancias ilegales y de tabaquismo... ...educación sexual y enfermedades de transmisión sexual... ...prevención de embarazos no deseados, violencia de género... ...nuevas tecnologías y sus riesgos... ...prevención del acoso escolar... ...y reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Una vez que han recibido esta formación, los agentes de salud... ...están preparados para actuar en su entorno... ...como jóvenes referentes ante sus iguales... ...a quienes poder acudir en el caso de que tengan alguna duda... ...inquietud o problema. En la actualidad, en los Palacios y Villafranca... ...existen 75 agentes de salud en activo... ...pertenecientes a tres promociones distintas... ...desarrolladas por la Delegación de Sanidad... ...con el apoyo de profesionales de diferentes ámbitos. El acto de entrega de los diplomas... ...en reconocimiento a la labor desarrollada por estos jóvenes... ...como agentes de salud... ...se celebró en el Salón de Plenos... ...y estuvo presidido por el alcalde Palaciego... ...Juan Manuel Valle... ...acompañado por la Delegada Municipal de Sanidad... ...Carmen María Molina... ...y el Director Médico del Área de Gestión Sanitaria... ...Sevilla Sur, José Antonio Espósito. Durante dicho acto tomaron la palabra... ...en representación de todo el colectivo... ...tres agentes de salud de distintas promociones. Cuando decidí ser agente de salud... ...era una persona bastante ignorante... ...ahora voy por la vida con un poco de cabeza... ...e intentando ayudar a quien lo necesite... ...y acepte mi ayuda. Es inevitable que las personas de nuestro entorno... ...no le vean futuro al proyecto... ...piensen que nos lavan la cabeza... ...que somos unos chivatos... ...y que el grupo solo se consta de personas... ...con buenos expedientes. Nosotros no le echamos cuenta... ...y cuando nos dicen algo... ...decimos que estamos para ayudarlos a ellos... ...cuando tengan algún problema... ...y que somos agentes de salud. Agradezco al Ayuntamiento de la localidad... ...por todo lo que hace día a día por nosotros... ...en especial a la Delegación de Sanidad y Consumo... ...del Ayuntamiento... ...también al Centro de Salud... ...Nuestra Señora de las Nieves... ...y en concreto a Marivilla, su residente... ...y a Sol y a Sonia... ...por estar siempre ahí con nosotros día a día. Gracias. Cuando entré, me sentí privilegiado... ...ya que solo éramos 40 jóvenes entonces... ...los que íbamos a ser formados. Aunque no lo creáis... ...comencé con timidez... ...porque no sabía las personas que me iban a encontrar... ...y solo intimaba con los de mi instituto. En aquel momento... ...en aquel momento en el que acabó la formación... ...vino el verano... ...y pensé que todo se acabaría... ...que todo lo que nos enseñaron... ...lo pondríamos en práctica por nuestra cuenta. Sin embargo... ...cuando acabó el verano... ...me llamaron para una reunión. En esa reunión me di cuenta... ...que iba en serio... ...me di cuenta del objetivo principal del programa... ...hacer que los propios jóvenes... ...guiaran a los demás adolescentes del pueblo. Por primera vez... ...la voz de los chavales tenía importancia... ...todos confiaban en nosotros. Nuestro objetivo era y es... ...hacer de los palacios un lugar más cómodo... ...donde los adolescentes puedan divertirse... ...si me ve alcohol... ...donde se respeta al prójimo... ...donde la mujer no tenga que permanecer sumisa ante el hombre... ...o donde se pueda tener relaciones sexuales... ...sin el miedo de tener un hijo... ...o de contraer una enfermedad. Como decía antes... ...al comienzo me relacionaba poco... ...hasta que se hizo aquella quedada... ...en la piscina del poli. Hemos pasado de eso a ir a Sevilla... ...a una charla sobre droga... ...a las dunas de Boloña... ...a Cádiz... ...o incluso nos hemos quedado una noche en Granada... ...para que el proyecto cruce fronteras para las ciegas. En fin... ...Agentes de Salud... ...ha ayudado a mucha gente... ...pero sobre todo... ...me ha ayudado a mí. Gracias. Yo soy de la tercera edición... ...y me acabo de incorporar... ...por lo tanto llevo muy poco tiempo... ...pero este poco tiempo ha sido realmente increíble... ...ya que he hecho nuevos amigos... ...y he conocido a gente que realmente merece mucho la pena. Además de los buenos ratos que hemos pasado... ...con compañeros y profesionales... ...eh y hemos... ...creo que hablo en nombre de todos y cada uno de mis compañeros... ...ha aprendido mucho. En un futuro esta formación nos va a ayudar... ...en todo tipo de situaciones... ...santo a nosotros mismos como a la gente de nuestro entorno. Es un proyecto muy bonito... ...en el que se disfruta mucho en diferentes apechos. Mi experiencia de momento ha sido espectacular... ...y espero pasar mucho más tiempo disfrutando a vuestro lado... ...gracias a los que hacen posible esto. Seguidamente se hicieron entrega de los diplomas acreditativos... ...a los más de 50 jóvenes que han desarrollado su labor... ...como agentes de salud... ...pertenecientes a la segunda y a la tercera edición del proyecto. Tras ello tomó la palabra José Antonio Espósito... ...quien destacó el apoyo del área de gestión sanitaria Sevilla Sur... ...a esta iniciativa de los agentes de salud... ...que se pretende además seguir difundiendo. Daros las gracias a todos... ...la verdad es que estos son proyectos... ...como decía antes... ...la joya de la corona... ...porque es verdad que son muchos profesionales... ...de muchos sectores que se ponen de acuerdo... ...y tenemos que agradecerle a estos jóvenes... ...que han dado el paso al frente... ...para trabajar por... ...bueno, por sus iguales como se decía... ...y son generadores de salud... ...es decir, lo que estamos creando son... ...auténticos generadores de salud... ...es decir, que este no es un proyecto local... ...este proyecto como tal... ...ha recibido premios en sociedad científica... ...de la sociedad de medicina familiar y comunitaria... ...no solo ha recibido premios... ...sino que también estamos intentando... ...ponerle números... ...a impacto en salud de lo que estamos haciendo... ...de hecho hay una iniciativa... ...de presentar un proyecto de investigación... ...precisamente para saber... ...hasta qué punto estamos consiguiendo... ...generar salud, ¿no?... ...y prevenir... ...yo creo que agradecer a... ...a todos los jóvenes que participáis en este proyecto... ...animaros a continuar... ...a sus padres y hermanos... ...que seguro os apoyan... ...y bueno, yo creo que sois auténticos libres... ...de, no solo del presente... ...sino del futuro, ¿no?... El alcalde por su parte se mostraba orgulloso... ...de la puesta en marcha... ...y el desarrollo de este proyecto pionero... ...creado en nuestra localidad. Está ahí luchando... ...de una manera muy positiva... ...contra los tópicos... ...que se crean muchas veces injustamente... ...hacia la juventud... ...estáis demostrando que se pueden hacer las cosas... ...de otra manera, implicándose... ...y está ahí ayudando a construir una sociedad mejor... ...seguramente cuando pasen unos años... ...independientemente de los datos que... ...logre medir el área de gestión sanitaria... ...pues podremos valorar de verdad... ...la enorme aportación que estáis haciendo... ...hacia la sociedad de nuestro pueblo... ...y en general... ...y a mí eso me llena de orgullo... ...porque los valores que estáis adquiriendo... ...y que estáis poniendo en práctica cada día... ...pues os van a acompañar ya a lo largo de vuestra vida... ...como personas... ...y eso pues está ayudando a... ...a crear... ...un grupo muy importante... ...de jóvenes... ...que son corresponsables... ...y que se van a implicar para... ...ayudar a los demás... ...a que tengamos una sociedad mejor... ...y eso es para estar orgullosos... ...y además si vamos de la mano... ...y colaboramos las administraciones... ...todos los organismos que forman parte de este proyecto... ...con un equipo técnico... ...con la delegada al frente... ...con Soledad, con Sonia, con Mariví... ...que son cuatro patas fundamentales de este proyecto... ...en el que ustedes son los principales protagonistas... ...pues yo estoy convencido que vamos a lograr... ...hacer que este proyecto pues... ...sobrepase aún más... ...la frontera de nuestro pueblo". Valle aseguró que los agentes de salud... ...ya han despertado el interés de administraciones superiores... ...que tienen la obligación de dar a conocer... ...la magnífica labor que hacen... ...y el potencial extraordinario del proyecto... ...en toda Andalucía y más allá. Para mí como alcalde... ...pues es un motivo de satisfacción extraordinario... ...y felicitar también a vuestras madres... ...a vuestros padres... ...porque estoy convencido que están... ...igual de orgullosos más que yo... ...a mí me gustaría que mi hijo y mi hija... ...fueran agentes de salud... ...porque yo estoy convencido que es el camino... ...que tenemos que seguir... ...poner en marcha proyectos como este... ...para que los que apostamos y creemos en una sociedad mejor... ...pues algún día... ...pues os la vayamos viendo día a día... ...y vayamos caminando para construirla en su plenitud... ...así que... ...mi más sincera enhorabuena... ...animaros para que sigáis... ...implicados de lleno como lo estáis haciendo... ...para que sigáis haciendo llorar a las de vuestro equipo... ...porque estamos aquí todas con las lágrimas hartadas... ...cada vez que os han visto... ...subir a recoger vuestros diplomas... ...porque son muchas horas... ...y los que somos un poquito más mayores... ...pues analizamos la profundidad de lo que tiene esto... ...con la que está cayendo en la sociedad... ...y eso pues es para estar orgullosos... ...y para arrimar el hombro junto al vuestro... ...y que vayamos caminando en la misma dirección... ...enhorabuena a todos". Para concluir... ...foto de familia de todos los agentes de salud... ...en recuerdo de este emotivo acto. Izquierda y Progreso, Izquierda Unida... ...en rueda de prensa ha mostrado su rechazo... ...a la nueva subida de impuestos... ...aprobada por el Partido Popular... ...y que afecta a los autónomos... ...según el secretario de Organización... ...José Manuel Triguero... ...los trabajadores por cuenta propia... ...que en España son en torno... ...a 3.200.000... ...tendrán que pagar... ...8 euros al mes de más... ...o en su caso 100 euros al año de más... ...por el pago de las cotizaciones... ...tras esta subida. Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida... ...queremos mostrar nuestro rechazo... ...a la nueva subida de impuestos... ...a los autónomos... ...que acaba de aprobar el Partido Popular... ...el Gobierno de Rajoy... ...aumenta un año más... ...las cotizaciones mínimas... ...a los trabajadores por cuenta propia... ...los autónomos tendrán que pagar así... ...8 euros más al mes... ...o lo que es lo mismo... ...100 euros más al año desde junio... ...esta medida vuelve a castigar... ...a los más de 3.200.000 autónomos españoles... ...este importante colectivo de comerciantes... ...profesionales de la construcción... ...o del sector servicio... ...que son el motor real de la economía... ...han sido castigados en los últimos cinco años... ...con dura subida en su cuota de cotización... ...lo que implica que por ejemplo... ...un pintor o un fontanero que trabaje por cuenta propia... ...en 2013 pagaba 256 euros... ...y ahora tendrá que pagar 275 euros todos los meses... ...todo esto se suma al aumento generalizado de los costes... ...como el precio de la electricidad... ...que no ha dejado de incrementar la factura de la luz... ...o la subida del IVA hasta el 21%... ...que aprobó el Partido Popular nada más llegar al Gobierno... ...hay que decirle al Partido Popular... ...que así no se ayuda ni a los autónomos... ...ni a las pequeñas empresas... ...exigimos al PP de los palacios... ...que salga a dar la cara... ...a decirle a los autónomos... ...lo buenas que les parecen a ellos... ...la receta de su líder Rajoy... ...igual que les pidió el voto en campaña... ...ahora tendrá que explicarle... ...por qué le sube los impuestos... ...como el IVA... ...o las cuotas de cotización año tras año... ...y además mientras atacan a la economía productiva... ...mientras perjudica a millones de autónomos... ...y pequeñas empresas... ...deben explicar que siguen ayudando... ...más que nunca a los bancos... ...a los que les han perdonado... ...60.000 millones de euros... ...del dinero público que ofrecieron... ...para rescatar a diferentes entidades financieras... ...desde Izquierda y Progreso Izquierda Unida... ...entendemos que estas medidas demuestran... ...cuál es el modelo real que ofrece el PP... ...el que obliga a subir los impuestos... ...a los ayuntamientos para ofrecerle ayuda... ...mientras perdona miles de millones de euros... ...a los bancos... ...para rescatarlo y sanear sus cuentas... ...el que no deja de castigar... ...a los autónomos y a las pequeñas empresas... ...a los que realmente generan empleo... ...y se trabajan día a día... ...para levantar nuestro país... ...esto es importante que se sepa... ...y que no lo olvidemos de cara... ...a las próximas elecciones. Esta mañana la comunidad educativa... ...del Colegio Público Palaciego... ...María Doña ha llevado a cabo... ...una marcha azul desde el centro... ...y hasta el Parque de los Hermanamientos... ...como culmen al proyecto... ...por unos océanos y mares limpios... ...desarrollado a lo largo del año... ...y que tiene como objeto el cuidado... ...y el respeto al medio ambiente. Enfundados en camisetas azules... ...y portando mensajes de concienciación... ...que llevan madurando en los últimos cursos... ...esta mañana alumnos y profesores... ...del Colegio María Doña... ...acompañados de un buen grupo de madres... ...se disponían a salir de las aulas... ...para alzar la voz por las calles... ...de los Palacios y Villafranca... ...y reivindicar así... ...mayor respeto y cuidado... ...hacia el medio ambiente... ...se trata de la última actividad... ...puesta en marcha en este curso... ...y para culminar el proyecto... ...por unos océanos y mares limpios... ...muy presente un año más. Cada clase tiene un mensaje propio... ...que lo hay que intentar plasmar... ...en sus distintas pancartas... ...y a cada clase se lo dé libertad... ...para ver la parte que puede ser... ...la mayoría van por basura... ...otras van por cuidado medio ambiente en general... ...capacidad de reciclaje que podemos tener... ...cómo nos repercute ese mal uso... ...del océano y los mares... ...en nuestra vida día a día... ...pero cada clase lo ha personalizado como ha querido... ...tenemos las camisetas azules... ...del proyecto de Julio Verne... ...pues mira aprovechamos con el día medio ambiente... ...día de los mares y océanos limpios... ...para hacer esta iniciativa... ...y también otra manera de... ...difundir el mensaje... ...que es lo que queremos... ...que lo que se trabaja en el cole... ...salga también después a la sociedad". El Colegio María Doña se plantea cada curso... ...casi como asignatura obligatoria... ...la preocupación por nuestro entorno natural... ...por lo que las actividades de sensibilización... ...y concienciación en cuanto a este tema... ...es uno de los retos propuestos... ...para esta comunidad educativa. Durante todo el año... ...es una de nuestras metas ¿no?... ...que el medio ambiente mejore la situación actual... ...llevamos ya varios años... ...que a final de curso hacemos la campaña... ...de cuidado de las playas... ...de los océanos... ...porque es cuando más nos dirigimos a las costas... ...y este año hemos querido... ...que la campaña que siempre hemos hecho... ...a nivel interno salga también al exterior... ...o sea darle más voz... ...porque creemos que la situación ya es insostenible... ...vamos a la playa y te estás bañando entre plásticos... ...no solamente en la arena... ...sino en lo que es el agua... ...o sea que nos concienciemos... ...que un plástico que podamos tirar en el pueblo... ...en el pueblo aquí... ...puede llegar al mar... ...mediante el viento, el río... ...llega". Y tan concienciados están estos alumnos del mensaje... ...que conocen las consecuencias... ...de un maltrato a la naturaleza... ...y no las quieren ni para ellos... ...ni para las siguientes generaciones. Pues vamos al parque... ...y estamos haciendo la marea azul... ...para cuidar los océanos. ¿Por qué es importante Ana cuidar los océanos? Porque si no hubiera océanos no hubiera agua... ...y cuando los niños que nacieran de nosotros... ...no pudieran jugar en los sitios que nosotros jugamos. Yo tengo cuidado... ...por ejemplo, veo un plástico y lo echo para afuera... ...porque los plásticos... ...los animales que hay debajo del mar... ...los delfines y las ballenas... ...pues se tragan los plásticos... ...creiendo que es comida... ...y se mueren... ...que no contaminen mucho... ...y que tengan cuidado con los océanos... ...y que no deseen tanta ansiedad". El proyecto Por unos océanos y mares limpios... ...ha salido hoy a la calle... ...pero previamente se ha trabajado mucho en clase... ...con material muy diverso. Mira, tenemos bastante información... ...que recogemos en los blogs... ...desde el blog de la biblioteca... ...desde los blogs de aula... ...vamos recogiendo información... ...muchos vídeos... ...información de algunas ONGs... ...y entonces eso se trabaja en clase con los niños... ...mediante la lectura, comentarios... ...hemos hecho después las pancartas... ...es una manera de tomar conciencia... ...los niños además ya se dan cuenta... ...maestra, pues en la playa... ...el contenedor está lleno... ...la gente deja la basura en la arena... ...la basura después pasa al mar... ...o sea, los niños son muy conscientes... ...incluso algunos dicen que ellos limpian la playa... ...no solamente sus plásticos... ...sino todos los plásticos que ven... ...los llevan a contenedores. ...que cuiden el medio ambiente... ...porque es que si no tenemos medio ambiente... ...no tenemos planeta y no tenemos nada... ...entonces hay que cuidarlo... ...y sobre todo nos hemos querido... ...lanzar un poco en el mar... ...porque se está... ...se está... ...que hay mucho plástico en los mares... ...entonces pues hay que cuidarlo. ...pues que cuidemos el medio ambiente... ...que no... ...que no... ...que no echemos tanto... ...tanto contaminación... ...y que... ...y que lo cuidemos porque... ...nos lo han dado... ...limpio y bueno... ...también tenemos que reciclar... ...porque es que si... ...si no... ...si no reciclamos... ...eh... ...eh... ...el planeta está sucio... ...y no podemos vivir... ...no podemos convivir... ...y no podemos bañarnos en la playa ni nada... ...y también los peces son muy importantes... ...porque si los peces no tenemos... ...ni alimentación... ...ni... ...ni medicina... ...etcétera". Con sus cánticos y pancartas reivindicativas... ...alumnos y alumnas de María Doña... ...han marchado desde el centro educativo... ...hasta el parque de los hermanamientos... ...con la conciencia... ...de querer un mundo limpio... ...con sus mares y océanos limpios. Sé buena gente... ...cuida el medio ambiente... ...por un planeta sano... ...yo te doy mi mano... ...de buena gente... ...cuida el mundo... ...la campaña de rebajas de verano... ...generará en torno a 18.900 empleos en Andalucía... ...según ADECO que ha resaltado... ...que un año más... ...el consumo será el epicentro de esta campaña... ...que se inicia oficialmente el próximo 1 de julio... ...en la mayoría de las comunidades autónomas... ...en la campaña de rebajas... ...sectores como el de la distribución... ...y retail, comercio, logística y transporte... ...serán los principales motores... ...para la creación de empleo. En concreto, según ADECO a nivel nacional... ...la contratación para los sectores de distribución... ...y retail y comercio... ...puede incrementarse hasta en un 30%... ...con respecto a otros meses del año... ...si se compara con el empleo generado... ...en la misma campaña de 2016... ...el crecimiento puede llegar en algunas zonas... ...el 20%. En el sector de la logística y el transporte... ...el incremento interanual del empleo... ...podría alcanzar el 8%. Por otra parte, áreas como la de atención al cliente... ...fuerza de ventas y la industria textil... ...serán las que generen un mayor número de empleos... ...así como la alta perfumería... ...la cosmética, la electrónica... ...la juguetería y la de imagen y sonido... ...entre otras. Por ello, en la campaña de verano... ...se incrementan, según ADECO... ...las ofertas para aquellos perfiles... ...centrados en la atención al cliente... ...y la fuerza de ventas... ...que en algunos casos... ...pueden llegar a incrementarse... ...entre un 50 y un 60%... ...con respecto al resto de meses... ...así, promotores, dependientes y comerciales... ...se convierten en perfiles estrella en esta campaña... ...igualmente, los puestos de trabajo... ...que mayor demanda generarán en las próximas semanas... ...serán los de azafatas, animadores y teleoperadores... ...así como gestores del punto de venta... ...con gran vocación comercial... ...orientado a la atención al cliente... ...dentro del sector de la distribución y retail... ...la demanda de empaquetadores, cajeros, inventaristas... ...reponedores o mozos de almacén... ...también aumenta considerablemente... ...en esta semana según ADECO... ...por comunidades autónomas serán... ...Cataluña con 31.800 empleos... ...la Comunidad de Madrid con 21.800... ...y Andalucía con 18.900... ...las que más notarán la campaña de rebajas... ...ya que generarán 72.500 empleos entre las tres... ...cerca de la mitad de todo el país. El verano que daba comienzo ayer miércoles... ...21 de junio cuenta con altas probabilidades... ...de ser muy cálido en Andalucía... ...según datos de la Agencia Estatal de Meteorología... ...al contemplarse una anomalía de temperatura media... ...que sería de entre medio grado... ...y un grado centígrado superior... ...a los valores medios... ...de prácticamente toda la península". Así lo ha señalado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología... ...en Andalucía, Ceuta y Melilla... ...Luis Fernando López Cotín... ...que también ha indicado que lo más probable... ...en lo tocante a las precipitaciones... ...es que éstas se sitúen en los valores normales... ...para la época en la región andaluza... ...lo que implica en base a la experiencia habitual... ...de la estación... ...un trimestre seco para la comunidad. López Cotín ha desgranado estos datos... ...para informar tanto del avance... ...para este verano de 2017... ...como el resumen climático de la primavera... ...en el que ha cobrado protagonismo... ...la reciente ola de calor... ...fenómeno que según los pronósticos... ...cabe esperar que vuelva a darse... ...aunque sin que se pueda precisar... ...el número ni su virulencia. Ha sido según ha precisado López Cotín... ...un fenómeno adverso verdaderamente significativo... ...en el que toda la península y Baleares... ...tuvieron valores por encima de la media. En Andalucía destacan en este periodo... ...los 44,5 grados alcanzados en Córdoba... ...los 44,1 centígrados de Andújar... ...los 43,3 de Sevilla... ...o los 41,3 de Granada. Si se repitiesen las olas de calor... ...lo analizaríamos como un marco de abundancia... ...de fenómenos adversos... ...ha explicado el delegado andaluz de la AEMED... ...que apunta que según los expertos... ...este escenario es susceptible... ...de darse a consecuencia del cambio climático... ...si bien siempre con un componente de incertidumbre... ...sobre todo en lo que respecta a las lluvias. El marco de un verano con valores por encima de lo normal... ...se ha repetido en varias ocasiones... ...a lo largo del presente siglo XXI... ...así ha ocurrido también la primavera de 2017... ...que ha sido extremadamente cálida en España... ...con una anomalía de 1,7 grados... ...por encima de los valores medios... ...siendo así la más cálida desde el año 2000... ...y la segunda con los valores térmicos más altos... ...desde 1965. De esta forma el mes de marzo ha sido cálido... ...o muy cálido... ...de finición esta última que se aplica también a abril... ...mientras que mayo ha sido extremadamente cálido. Pues retomamos ya la edición informativa... ...con la actualidad deportiva local... ...el pasado fin de semana... ...se celebró el Campeonato Provincial de Padel de Sevilla... ...la localidad elegida este año fue Utrera... ...y participaron varios jóvenes jugadores palaciegos... ...que lograron un primer puesto... ...y varios subcampeonatos en las categorías... ...Benjamín, Alevín e Infantil. El jugador palaciego Santiago José Pineda... ...con Pablo González de pareja... ...fue el ganador en categoría Alevín... ...un logro más de este jugador... ...que no ha sido el primero ni será el último que consiga... ...la pareja subcampeona también de los palacios... ...de la Escuela Municipal de Padel... ...fue la compuesta por Francisco Pelasco Maestre... ...y José María Moreno Aral... ...por tanto el podio fue copado por jugadores palaciegos... ...hay que destacar también el segundo puesto... ...logrado por los palaciegos... ...Miguel y Abraham Muñoz, hermanos... ...en la categoría Benjamín... ...en categoría Infantil... ...donde hubo un gran nivel competitivo... ...con los mejores de la provincia... ...tenemos que valorar el título de campeón... ...de consolación del jugador de los palacios... ...José Antonio Cid... ...acompañado por Javier Molina... ...destacamos también el buen campeonato... ...del palaciego Manuel Bejines... ...que llegó hasta cuartos de final en la categoría Infantil... ...un torneo que ha dejado muchos éxitos de los nuestros... ...y que viene a certificar el buen momento... ...por el que atraviesa el Padel en los palacios... ...con jugadores que están en la Escuela Municipal de Padel... ...cuyo monitor es José Luis Camarero... ...y otros que pasaron por ella. Y seguimos hablando de nuestra cantera deportiva... ...ya que la Federación Sevillana de Fútbol... ...ha comunicado al aliar a balompié... ...el ascenso de su primer equipo infantil... ...a segunda andaluza... ...la categoría más alta del fútbol provincial... ...los palacigos finalizaron la liga en segunda posición... ...y ascienden al quedar una plaza vacante. Hace casi un mes que acabó la liga en tercera andaluza infantil... ...y el primer equipo de la aliar a terminó en segundo lugar... ...por detrás del Camas Club de Fútbol... ...que fue el que ascendió a segunda. Los verdiblancos realizaron una gran temporada... ...la mejor de su historia... ...pero se quedaron con la miel en los labios... ...sin poder ascender. Ayer la Federación Sevillana de Fútbol... ...comunicó al club de la aliar a... ...que se ha producido una plaza vacante en segunda infantil... ...y será para los palaciegos... ...por tanto la aliar a ascienda a segunda andaluza... ...25 días después de acabar la liga. No se pudo celebrar en el terreno de juego... ...pero la alegría es la misma. Los entrenadores junto a los jugadores responsables de este ascenso... ...fueron Jesús Laine con su ayudante Javier Rodríguez... ...llevarán esta próxima temporada el equipo cadete de la aliar a. Para el estreno de los infantiles en segunda... ...se ha confiado en José Luis Rivita y Miguel Ángel Gómez... ...que tendrán la complicada tarea de mantener la categoría... ...mucho más fuerte y la formación de los jugadores... ...recordemos que la aliar a tiene otro equipo infantil en cuarta andaluza... ...y que será dirigido desde el banquillo por el nuevo presidente del club... ...Antonio José Campón. Pues felicidades a los jóvenes campeones de pádel que tenemos en nuestro pueblo... ...y por supuesto también a este equipo infantil de la aliar a Balompié por su ascenso... ...ahora momento ya para la previsión del tiempo. Para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados... ...temperaturas con pocos cambios... ...máximas de 39 grados y mínimas de 18 en los palacios y Villafranca... ...los vientos serán flojos variables... ...tendiendo a componente oeste. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información local en televisión... ...los palacios, más y nuevas noticias sobre nuestro municipio... ...mañana viernes a partir de las nueve y media de la noche. Hasta mañana. ¡Gracias!